Tiene la palabra el diputado Juan de Enet. Muchas gracias señora Presidenta. Hoy una vez más en esta Cámara estamos reunidos tratando un proyecto a causa de la inacción por parte de la justicia catamarqueña. Es lamentable y es nuestro deber como legisladores y legisladoras repudiar la inacción por parte de la justicia catamarqueña. Lamentablemente la mora judicial que hay llega a límites increíbles ya la deuda que tienen con la sociedad en general y sobre todo con las víctimas. Se habla de las garantías de un debido proceso judicial y dónde están las garantías de las víctimas. ¿Qué hace la justicia? Ayer escuchamos y recibíamos a miembros de la Corte, las máximas autoridades de la Corte de Justicia y la verdad que su única preocupación era el aumento para el pago de sueldo. Las cifras estrafalarias que pagan mensualmente para 2.000 empleados no más ronda para el sueldo de este mes en 950 millones de pesos y dicen que no pueden dar un servicio de calidad. Esa es la respuesta que le da la justicia catamarqueña a todas las víctimas y sobre todo a las víctimas de delitos contra la integridad sexual o que mediaren violencia de género. ¿Cuántas causas duermen? ¿Cuántas víctimas lamentablemente mueren esperando una sentencia? Hoy en día cuando subimos por la República vemos cómo están reparando la fachada, que es la analogía perfecta de una justicia que se cae a pedazos, señora Presidenta. Se cae a pedazos. Es tan arcaica e histórica como el edificio de la República. No puede ser que en la plena era de la digitalización las y los cortesanos sigan haciendo que sus empleados cosan los expedientes, señora Presidenta, cosan los expedientes. Hace un rato hablábamos de conciencia ambiental y acá el gasto que hay en papel y encima el tiempo que demoran en coser los expedientes. La mala atención que hay a las víctimas desde la denuncia, no revictimizar, los principios fundamentales para proteger a las víctimas y que no se dan. Ayer nos decían que ni siquiera tienen un médico para que la propia justicia las revise a las víctimas de violencia de género. Palabras de los miembros de la corte que no tienen, tienen que ir a sanidad policial de la provincia. Que esto viene hace años, se quejaban. Lo único que aclararon es que ahora el CIF tiene tres médicos para hacer autopsia, pero no para tener al víctima. ¿Qué actualización? Doscientos empleados nombraron lo que va de este año y el año pasado y no pueden brindar un servicio decente para las víctimas. Y sobre todo, de nuevo repito, para las víctimas en los casos que mediaren violencia de género y delitos contra la integridad física y sexual. Delitos aberrantes, señora Presidenta. En el caso que nos trae hoy acá, un año y medio, esperando por una imputación. ¿Cuánto más tendrán que esperar esas familias y la sociedad en general para que se dé un debido proceso y se dicte una sentencia? ¿Qué es lo que necesitamos? Es lo que reclamamos. Como miembros de este cuerpo y como ciudadanos catamarqueños en general. Necesitamos que la justicia haga lo que tenga que hacer y para lo que está, que es impartir justicia. No estar durmiendo en los laureles y pensando en las pautas salariales. Porque lamentablemente las que sufren acá, y los que sufren también, son las víctimas. Señora Presidenta, vamos a seguir reclamando justicia. Es el poder del Estado que está encargado de resolver estas situaciones. Las declaraciones, los proyectos de declaraciones, una herramienta parlamentaria que tenemos nosotros. Pero nada soluciona. La solución la tiene que dar la justicia. En tiempos ejemplares, con sentencias ejemplificadoras. Recién un diputado que me presidió en el uso de la palabra, traía a colación otro caso que tratamos hace un par de años, en esta Cámara. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar esa familia, esa víctima, para que dicten una sentencia? ¿Cuánto tiempo, señora Presidenta? No podemos seguir soportando más la mora judicial que hay en nuestra provincia. No podemos seguir soportando más. Reclamamos justicia y celeridad. Exhortamos al poder judicial, en su conjunto completo, con la cabeza de los ministros de la Corte, a que dicten sentencias en tiempo y forma. Los debates políticos, las expresiones, las tenemos que dar. Pero acá el problema central es la justicia, señora Presidenta. Y no me voy a cansar de decirlo. También exhortamos al Consejo Deliberante de Santa Rosa que aplique los mecanismos necesarios, porque es lo que tienen que hacer. Y la semana pasada, señora Presidenta, a nosotros nos intentaban apurar sin consenso. Por eso es que pedimos en su momento el pase a comisión. Porque cuando estos delitos salieron a la luz, hace más de un año y medio, las y los primeros que nos expresamos fueron los miembros de este bloque, del bloque del Frente de Todos, como siempre lo hacemos. Y hace dos sesiones atrás, en soledad salió una diputada de la oposición. Que ya había salido anteriormente, sin apoyo de su bloque. Que también tuvo que pasar situaciones dentro de su partido que no tuvo apoyo de su bloque. Y perdón que traiga situaciones así, pero me molestó mucho hace un rato cuando hablaba el presidente de la bancada opositora y se quejaba que una letra cambiara una A por una O no hace la diferencia. ¿Y sabe qué es eso, señora Presidenta? Eso es un hijo sano del patriarcado, defendiendo los privilegios adquiridos por una sociedad patriarcal y machista. Diez minutos y medio aproximadamente habló. Nueves, se fue por las ramas, habló del presupuesto de la justicia, de cosas. Menos de un minuto le dedicó al tema que nos compete. ¿Y sabe qué es lo que busca? Es invisibilizar... 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 No invisibilizar... ¿Sabe qué es lo que busca, señora Presidenta? Tapar, ocultar, quitar la importancia de las causas que nos competen. Y sí, me puedo tragar, soy humano, tengo errores, no soy perfecto. Pero nosotros nos hacemos cargo, señora Presidenta. No agarramos estas banderas para hacer chicanos política, como lo estaba haciendo el presidente de la bancada opositora. Nosotros siempre estamos, siempre vamos a defender a las víctimas. Y cuando haya que salir, las y los diputados del bloque, el frente de todos, vamos a estar presentes. Muchas gracias, señora Presidenta.